muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo saber qué cantidad de memoria de vídeo tiene nuestro ordenador pueden utilizar windows 10 y 11 para hacer esto y como lo hacemos vamos a ir al administrador de tareas vamos a darle nuestra lupa no importa qué sistema operativo estemos utilizando si el windows 11 que es este o windows 10 lo que van a buscar es administrador de tareas lo que le dan administrador de tareas que no aparece esta opción vamos a hacer performance cuando le demos aquí aparecerá en la parte donde dice cpu pero la parte que nos interesa ahora mismo es donde dice gpu que es donde está la memoria de vídeo de este ordenador entonces cuando le demos aquí va a estar dividida por procesos pero lo que nos interesa saber es qué cantidad de memoria de vídeo tiene mi ordenador este ordenador tiene 8 gb de memoria de memoria de vídeo y en esta parte donde dice el share gpu memory ahí aparece la cantidad de memoria de vídeo que tiene nuestro ordenador es cuanto hasta la próxima